Ya me he visto el pueblo Se ve un pueblo muy bonito Y se ve en otra canción Voy a venir con mucho gusto Y yo le doy gracias Alcalde del Parado A todos ustedes Especialmente a todas las mujeres Con esta canción que dice así Maestro, cuando quiera, dile Muchísimas gracias Y yo le doy 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 gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!